Y tomando en cuenta que no se fija como límite al 1%, sino más bien dice que no será menor al 1%, dependiendo de las necesidades, puede ser mayor, pero con esa garantía de que van a tener siempre como inversión al 1% el presupuesto que el gobierno asigna al Gado Municipal, insisto, es muy sensato con la realidad de la una parte y de la otra parte, a mi parecer, emociono más bien para que se apruebe ya en segundo debate esta ordenanza de la ascripción del cuerpo de bomberos al Gado Municipal. La preocupación si ustedes tal vez hicieron una gestión ante la recaudación ante la empresa eléctrica, a ver si no tenemos cartera vencida en ese tipo de asignaciones, era mi preocupación y el análisis que se hizo en la comisión de presupuesto. Yo les dejo esa moción también, esa inquietud para ver si de pronto averiguamos y si hay cartera vencida, nosotros como consejales, señor alcalde, podemos gestionar para ver si se puede recuperar en caso de que haya. Mi voto es a favor que se apruebe la segunda moción. Cuenten también con el apoyo personalmente, no puedo hablar después de esto, porque a mi parecer la preocupación de aquí es el tema de firmar el convenio con la empresa eléctrica. Hay que hacer ya esas reuniones, cuenten con ese apoyo para incluso armar una comisión e irnos a la empresa eléctrica totalmente a favor de la ordenanza de la ascripción del cuerpo de bomberos al Gado Municipal. Al ser esta una actividad tan importante que nos da el servicio todo el doctor, mi voto es a favor de que se apruebe en segundo debate de esta ordenanza. Sabiendo el beneficio que prestan ustedes para la ciudadanía y al ser ahora ustedes parte del gobierno autónomo descentralizado, pues es grato poder de esta manera trabajar, porque a eso es lo que apuntamos. Y cómo se debe hacer es iniciando desde aquí, desde los apoyos, asignaciones, los deberes que tengamos nosotros como autoridades y como gobierno local poderles apoyar de esta manera. Es para el beneficio de la ciudadanía, es allá donde apuntamos. Por eso es muy grato decir que estoy a favor de que se apruebe en segundo debate esta ordenanza. Estoy a favor del segundo debate, ya que es una institución que está a favor del cantón, que nos ayuda mucho en el cantón. Entonces ahora necesitamos el apoyo de nosotros y pues aquí estamos, para apoyar lo que ustedes necesiten y ustedes. Antes estaban apegaditos, ahora son parte de la familia municipal. Y como hemos quitado esa palabra de ayuda, ya es una obligación nuestra aportar, ayudar en todo lo que sea posible y que la institución esté bien al servicio de la sociedad, en tanto en cuanto hacen acciones arriesgadas enormemente de su propia vida. Y eso también, cuántas gracias han pasado a las señoras bomberos, gracias que no pasó a mayores, solitos se han rehabilitado. Todo eso hay que revisar, seguros de, entiendo que deben estar asegurados los vehículos, seguros de vida, cosas, porque es una situación bien grave en la que ustedes entran situaciones de catastros, de incendios y cuantas situaciones tóxicas más. Entonces, todo eso tiene que ser revisado para la primera seguridad de quien está al frente de esto. Y con esas situaciones seguras, ejercer esa función de seguridad de acuerdo. En este sentido, arrancamos con un apoyo de cerca de unos 30 mil dólares en gastos de inversión. Yo quiero ojalá saludablemente podamos ir viviendo de cuáles necesidades, pero yo creo que hemos hecho un acto de justicia, ya no como ayuda, sino como una responsabilidad. Yo digo que es histórico porque ahora sí estamos estrechamente unidos para trabajar aún más por el bienestar de la ciudad. Si bien el cuerpo de bomberos ha estado siempre bien organizado y especialmente unida con sus miembros, ahora vamos a hacer con el municipio y estaremos informando y sabrán a través del convencional asignado al Consejo de Administración Disciplina de cuántos proyectos vamos a implementar, pero nos hace falta muchísimo y eso ya sabrá a su debido tiempo. Sin embargo, ahora con la descripción y con la aprobación de esta ordenanza, que por cierto está para nosotros al contento, queremos darles las mil gracias.